¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, ¿no? Ah, ya. Ya. A mí también me pasa eso. Se pasa el VAOS hasta la otra pantalla. Pero se supone... Ah, es que no lo tengo bloqueado. ¿Quién sabe por qué? Muchas gracias por las estrellitas. Muchísimas gracias, Nachito. Ya ven cómo... Ari andaba bien lejos del equipo. Yo estaba llegando. Ellos se fueron de Tryhards por el contrato. Pero pum, vale. ¡Pum, vale! ¡Aquí mi compa el lobby! ¡Ajajaja! ¿Van de Tryhards y a la mera hora? Me dijo, llévate, yo te carreo. Y no... El primero. ¿Cuál carreo? Por eso te dije. Eras por las 104 reaccionzotas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos los que andan por acá. Jason... Mac... 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 What? Ahora vuelvo, ok. Muchas gracias por él me gusta. Ok. Esperen. Ok. Papi, ¿vas a volver a reiniciar tu play o ya no? Sweet side to side, side to side, side to side to side. Ay... Siempre me excusa, Aris. Admite que te gusta alejarte del equipo. Yo no me alejo del equipo. El equipo se aleja de mí. Yo me quedo. O sea, es que yo me quedo por ahí parada. Leyendo el chat o haciendo cualquier cosa. Y ustedes se van. Y cuando me doy cuenta, pues los trato de alcanzar. Y es cuando llego bien tarde. Y ya todos están moridos, menos yo. todos callados. Crick, 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 Crick. alleys, Crick, 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 crick. Todos regañados. Yin, Hare, Jay, tongue. Chiari, dog ,ame. ¿Nos estas regañando Kiari? Estamos regañando. hebben ЮSolo. Si, Rails 2Twiti. Los estoy regañando a todos. No. Yo fui con ellos porque dijeron que me iban a dar carry, yo dije no pues van muy valientitos, tómenla. No manches, hasta el juego se muteó, qué pedo. ¿Por qué, ya no lo escuchas? No, o sea, no lo escuchaba, pero no sé qué le pasó, qué le movía a lo bien, sí, algo pasó. Es que a lo mejor te pasa a tu lado. Ay, ¿se es mucho el atardecer o soy yo? Sí, así está. Sí, está muy... Oh man, encandela bien, manches. Encandela bien, manches. Ay, ¿cómo no? Bueno, mí sí. Yo ando igual, ay. Yo hago lo mismo y se enoja, enche Alice, ay sí. Te invito a ver el atardecer, Ari, ¿qué te parece? A ver, vamos. Ah, le valió madre, suena y me hizo caso. ¡Vamos, dije! Ya ves, Héctor, tú, Abis, dice el Héctor que tú haces lo mismo. Ya regreso. Ah, que se calle. Ah, que se calle. Que se calle. ¿Dónde dice que yo hice lo mismo? No, no. Pero. Eso no falta, Abis, dice. Ah, Aris. Manning. Se desmadre No hay nada aquí a veces Hay muchas escopetas feas del área Sí, yo también agarre una de esas Te la cambio Traigo una sola, ahorita te la doy No bajó gente o sí ¿Cuál traes haré? No, ya no, ya te piste Ah, ya encontré una ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Se está quemando solo Me iba a echar un botecito Te voy a llevar una tardesera Te espero en mi En mi paraguas Así le dijo Te espero en mi paraguas Uy, ya me dio sueño Toma, bebé Cochinada es Cochinada es Ay, bien Sí, sí, sí Ahora este Mío Que pescadísimo No, mam Ten a vis Ah, este era este Pues si que era Larigma Y ahora te los comes Y los pescados Oh, ahí te diciendo alies Más atención Lá Comzentamos la guerra De estas Lá Comenzamos Vamos a probar Adiós De donde eres ¿De dónde vas? ¿Entiendes español? Ah, contestando a su pregunta No, no vive sola Ya, ya, ya No, yo no vivo sola Con mi marido Con mi mareado Mareado? Excuse me No, vivo en el pecado En unión libre Soy una pecadora ¿A quién más le dio sueño ya? Nadia, Nadia, andamos frescos ¡A todos! ¡Ay, Lari! Yo estoy tomando coca, por eso no me da sueño Ya sabía que Lari iba a contestar Era la primera que iba a contestar A Lari trae sus tres litros Y ve, ya está Y ya está en mi miedo, ve Pero no miras la botellota Que se está tomando Lari Como tiene sueño Por eso les digo que no A mí no me hace la coca Ah, es que está tomando Por eso Ah, es que no es eso ¿Pero cómo? Esa no cochina Con razón no me hace Pues no, ma Cállate quién es de la otra Un clavico, la piel La blanquilla Sí, ahí joven Llévele, llévele Llévele, llévele ¿Cuántos gramos quiere? ¿Hay gente aquí? Sí, 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 sí No Sí Sí o no Estoy volando unos Sí, por allá Escaneé y no marco nada